Me gusta todo Lo que tú tienes mujer Me gusta todo Lo que tú tienes mujer Me gusta tu pelo Me gusta tu cara Me gusta tu boca Me gusta tu nariz Pero más me gusta Lo que tú tienes Me gusta todo Lo que tú tienes mujer Me gusta todo Me gusta todo Lo que tú tienes mujer De la cintura hasta los pies Cuando estás bailando Y te mueves así de rico La sangre se me alborota Se me sube y se me baja La presión Quisiera cargarte Y llevarte a la intimidad Para estar cuerpo a cuerpo contigo Sudor a sudor Gota a gota contigo Por supuesto Morreron ¡Gracias! 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 So here I am. It's Friday. Feb. 28. 11.30 in the morning. And it's just a beautiful day. As you can see. The clouds are kind of rolling up. from the valley floor. But the glacier... is absolutely spectacular. I will not be heading up today. Saving that for tomorrow. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!